Saludos a todos y bienvenidos a otro video tutorial de Visual Basic 6.0 En el presente video vamos a ver lo que son sentencias múltiples, vamos a ver lo que es Select Case Además quería invitarles a suscribirse a mi canal para que puedan recibir las notificaciones de los videos que iré subiendo en el transcurso del tiempo Además si es que un video le gusta no se olviden de darle like con lo cual motiva a que siga subiendo más videos a mi canal También quiero invitarles a visitar mi blog y suscribirse para que reciban notificaciones sobre los últimos posts que iré haciendo Aquí podrán encontrar códigos, programas, libros Sobre programación en Visual Basic, en la versión 6, en la versión .NET Programación con Qt C++, el framework con Qt Creator Programación con C++ en sí, Java, PHP Y demás, por ejemplo Linux, base de datos Y lo que a muchos les gusta o apasiona Con respecto a seguridad informática En lo que es Visual Basic pueden explicar sistemas para que puedan aprender Por ejemplo Tenemos la biblioteca Y están con sus respectivas bases de datos Para que ustedes puedan descargarlo libremente Ahí está Con lo que respecta a seguridad informática Pueden descargar diferentes PDFs como libros Autoridad de sistemas computacionales Cómo usar Metasploit Cómo usar Kali Linux Y demás Está libre Para que ustedes puedan descargar sin ningún problema Muy bien Sigamos con nuestro proyecto Vamos a usar el Select Case ¿Ven así? Bueno, para usar Select Case Pueden hacerlo de tres formas diferentes Uno es por coincidencia En el cual, por ejemplo Vamos a evaluar una variable Si esa variable es igual En este caso A 12 Case La variabilidad es igual a 12 Entonces Mostrar un mensaje Ese es de coincidencia Ahora De interval Aquí vamos a usar Lo que es Tu El apartado tu La instrucción tu Para indicar un intervalo en si Por ejemplo Case de 1 hasta 10 Este sería el intervalo Si esta condición se cumple Pues Debajo del case Colocaríamos El código Que nosotros deseemos Se ejecute Si es que esa condición es verdadera Y La otra es de comparación Con la palabra clave Is Indicamos también Una especie de intervalo Por ejemplo Si es que edad En este caso es menor a 17 Mostrar un mensaje También tenemos lo que es El apartado Case Else Con lo cual Indicamos Que si las condiciones Anteriores no se cumplen Entonces Se ejecutará Esta parte Y luego Cerramos El select El select Con En select Vamos a desarrollar Este ejercicio Vamos a introducir Un valor Es decir La edad En una caja de texto Y si es que se introduce Puse un valor Por ejemplo Que sea Menor a 10 Mostrar un mensaje Indicando que La edad Es menor a 10 Si es que se agrega Un valor Entre 10 y 20 Mostrará un mensaje Diciendo que la edad Está entre 10 y 20 Si colocamos Si colocamos un valor Entre 20 y 30 De igual manera Se mostrará un mensaje Indicando que Dicho valor O dicha edad Está entre Ese interval Ahora aquí Podemos tomarlo Que sea De 10 A 19 Es decir Que 10 Que la edad Sea 10 Mayor a 10 Mayor o igual a 10 Y que sea Menor A 20 O menor o igual a 20 Y aquí Podríamos poner Que sea Mayor o igual a 20 Hasta Menor o igual a 30 O mayor a 20 Y que sea Menor o igual a 30 Son diferentes Formas De poder analizarlo El presente problema Y en el caso Que no se cumplan Las condiciones anteriores Mostrará un mensaje Que diga que es mayor a 30 Muy bien No noso la obra Y he creado Mi proyecto ExceStandard He agregado Una caja de texto Le he puesto Por nombre TxtDAT Recuerden que El nombre Es con el cual Nosotros vamos a hacer Referencia En la programación De igual manera Con lo que es Mi comando CMDMensaje Y estos dos Lo vamos a usar Para Otro ejercicio Aquí Vamos a empezar A programar Voy a declarar Una variable De tipo entero Llamada Edad Edad Que cosa va a valer Que cosa va a contener El valor De mi caja de texto Llamada Edad Ahí está Ahora si Hacemos uso El select case Select case Edad En el caso Que sea Menor a 10 Mostrar un mensaje Edad menor a 10 Ejecutamos Para ir Paso por paso Ahí está Edad menor a 10 Pero que pasa Si coloco 10 Pues Nos Nos ejecuta La instricción ¿Por qué? Porque el rango Que yo estoy asignando Pues Es Que sea menor a 10 10 no es menor a 10 9 es menor a 10 Sería distinto Que yo colocar acá El igual Ahí si estaría El número 10 Dentro de dicho intervalo Ahí está El otro rango Sería Case Desde 10 Hasta 20 Esta sería una manera O simplemente Colocar lo siguiente Que sea menor O igual a 20 Sigue así Mostra un mensaje Edad Entre 10 Y 20 Ejecutamos Coloco 10 Mostra un mensaje Edad Entre 10 Y 20 Pero que pasa Si yo coloco 9 9 Es menor O igual a 20 Si Pero No se ejecuta Esta sección de código ¿Por qué? Porque ya Entró a esta condición Una vez que ingresa Una condición Sale del célebre Vamos a probarlo Coloco 9 Ahí está Solamente me muestra El primer mensaje Y el segundo mensaje Ya no se ejecuta Cerramos Para seguir programando En el caso que sea Menor o igual a 30 Mostra un mensaje Edad Entre 20 y 30 En el caso que no se cumplen las condiciones anteriores Mostra un mensaje Indicando que la edad es mayor A 30 Ejecutamos Y probamos Por ejemplo 20 Está entre 20 y 20 A ver A ver ¿Qué pi mal? Pues sí Acá está Terminamos Y ponemos acá Ahí 3 Ahí está Entre 20 y 30 Edad Entre 20 y 30 Si coloco 30 También va a estar dentro del intervalo Ahí está ¿Qué pasa si coloco 50? Edad es mayor a 30 Como no se cumplieron las condiciones anteriores Ejecuta lo que es el case else El caso contrario Pero ¿Qué pasa si yo coloco por ejemplo un valor negativo? Edad es menor a 10 Claro que sí Porque Menos 41 Es menor al valor 10 Para poder valer eso Podemos hacer uso del conocimiento que hemos adquirido Con Los bios anteriores Y colocamos lo siguiente Si edad Es menor Es menor a 1 Entonces En diff A ver ¿Qué colocamos? Pues Podemos colocar un mensaje box Indicando que Debe ingresar Una edad Válida Mayor a 0 Además Txtedad Punto Text O sea En blanco Y txtedad Punto Cfoc Para colocar el foco Muy bien Coloco Menos 55 Por ejemplo Ahí está Debe ingresar una edad Válida Mayor a 0 Se limpia Y Evalúa La siguiente instrucción ¿Y esto por qué? Porque nos faltó Colocar aquí Que ya no siga Escutándose La siguiente línea Colocar un Exit Sub Que salga Del procedimiento Muy bien Menos 8 Ahí está Y ya no Muestra El mensaje Que había salido Hace unos momentos Ahora vamos Con el Combo Con el combo box Aquí En la lista He ingresado Algunos valores Por ejemplo Manzana Naranja Mango Y Ustedes pueden Colocar Los ítems Que deseen No hay problema Solamente por Motivos didácticos Y vamos a entrar A programar En el combo Lo que va a hacer Esta pequeña parte Del ejercicio es Voy a seleccionar Por ejemplo Un elemento Del combo box Hice un elemento Que yo seleccione Aquí me aparece Su precio En este label LBL De precio Vamos al evento Chain Usamos el Select Text Cebofruta Punto List Index Para obtener La lista de índices Recuerden que En el caso De los Index Todo empieza De 0 Key 0 Key 1 Key 2 Key 3 En 6 Key 0 Quería manzana Key 1 Sería Naranja Acá sería Mango Y acá sería Ova Ahí está Si es que yo Selecciono manzana LBL Precio Punto Caption Valdrá 1 En el caso De naranja Valdrá 2 En el caso De mango Valdrá 3 En el caso De uva Valdrá 4 En el caso Contrario Que sea 0 Ejecutamos Seleccionado manzana Lo que sea No se va a ejecutar Porque aún debo Llamar Al evento Chain En el evento Click Ahí está Ahora sí Manzana Precio 1 Naranja 2 Mango 3 Uva 4 Este ejercicio También podríamos Haberlo hecho Con sentencias If Pero ahora ya saben Cómo usar Un select case Además de usar El list index También podríamos Haber utilizado Lo que es La brevedad text Y comparar Lo que son El nombre Del elemento Seleccionado Por ejemplo En el caso Que sea manzana En el caso Que sea naranja Y viceversa Hasta aquí Con el presente Video Y no Si antes Invitarlos nuevamente A que visiten Mi blog Y se suscriban A mi canal Hasta la próxima Nos vemos